Bachillerato en Relaciones Públicas En el Campus Creativo formamos gestores efectivos de la imagen empresarial y encargados del diseño de planes y campañas estratégicas de relaciones públicas. Por lo que buscamos estudiantes con capacidad de análisis, planificación y estrategia, que cuenten con un espíritu emprendedor y regidos por los principios de la ética y la responsabilidad social. Los profesionales que formamos pueden desempeñarse como estrategas de la comunicación interna y externa de las organizaciones, productores de eventos, creativos digitales y de agencia de comunicación, expertos en opinión pública, gestores de la comunicación corporativa y productores de contenido digital y audiovisual. Escoge Campus Creativo para estudiar Relaciones Públicas, donde te ofrecemos las mejores herramientas audiovisuales de diseño gráfico y producción sonora, laboratorios Apple de última tecnología y la oportunidad de participar en nuestro medio de comunicación digital, la vía.cr, donde puedes poner en práctica todo lo aprendido desde el día 1. Nuestros convenios con las principales agencias digitales y de comunicación del país te permitirán un desarrollo profesional más amplio, con el afán de conectar a nuestros estudiantes con la realidad laboral. Nuestro bachillerato en Relaciones Públicas está acreditado por SINAES. Matriculada en Campus Creativo, que te estamos esperando para continuar con esta fuerza disruptiva. Matriculada en Campus Creativo, que te estamos esperando para continuar con esta fuerza disruptiva.